Lo fundamental son quienes representan las instituciones, porque puede ser una institución muy noble, como no va a ser una institución noble, petróleo mexicano, pero sí impera la corrupción. Es más, les diría que hasta el modelo neoliberal tiene algunos elementos válidos, criterios válidos, por ejemplo, el cuidar que no se gaste más de lo que ingresa a la hacienda pública. Eso es eficaz, eso es certero, no se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos, porque si no se cuida el manejo de deuda, pues el presupuesto cada vez se va a dedicar más a pagar intereses de deuda y no al desarrollo del país, no a obras de inversión. Entonces, sí hay cosas en el modelo neoliberal que son válidas. Lo otro, por ejemplo, que el Estado no afixie la iniciativa de la sociedad civil, que tampoco se caiga en el extremo de que desaparezca, se diluye el Estado y todo queda al mercado. No, 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 eso no, esa es como la libertad del zorro en el gallinero, eso no, se necesita el Estado, se necesita el Estado, pero también un Estado que garantice las libertades. Además, ¿por qué no funciona en esencia?, ¿por qué no funcionó el neoliberalismo en México?, además de que el diseño siempre está pensado para beneficio de las minorías. Entonces, ¿por qué fue un rotundo fracaso en México?, por la corrupción, porque ningún sistema económico, político, ningún modelo económico funciona con un ingrediente de corrupción como la que imperaba en el país, puede ser lo más perfecto posible en lo teórico, pero si en la práctica se contamina con la variable, como dirían los tecnócratas, corrupción, se acaba todo, eso destruye todo. Entonces, para la próxima administración, el próximo gobierno van a funcionar muy bien en las cosas, porque la presidenta electa tiene experiencia, bastante experiencia. Nosotros hemos avanzado mucho, porque hemos procurado tener finanzas públicas sanas, no tenemos problemas de falta de fondos, falta de presupuesto, nunca hemos dejado de pagar la nómina, nunca hemos dejado de pagar los intereses de deuda, nunca hemos dejado de pagar vencimientos de la deuda del país, nunca se ha dejado de entregar en tiempo y en cantidad las participaciones a los estados. Pregúntenle a los gobernadores. Pregúntenle a los gobernadores si no les llega puntualmente lo que por derecho les corresponde, pero si se actuara de mala fe o con propósitos politiqueros, pues se diría vamos a entregarte los fondos de los fondos en una semana porque se cayó el sistema de cómputo o se está haciendo una revisión contable. Y no tenemos ningún problema, acaba de salir ayer una encuesta de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México, vamos a presumir, tiene tercer lugar, ponla en confianza del gobierno. Y están todos los países. Ahí está. En 2023, 54 por ciento de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39 por ciento. Para 2023 la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Y estamos bien. Bueno, te comentaba que todas las instituciones son buenas. Las instituciones, desde luego, si tienen también un propósito de ayudar a los ciudadanos, que no se olviden, porque a veces suele pasar que se conciben como aparatos burocráticos y se les olvida de que tienen un fin, que es la atención al ciudadano, al pueblo, a la persona. Somos servidores públicos. Entonces, ¿para qué sirve una oficina que cuesta mucho al pueblo si no es en beneficio, si lo que hace no es en beneficio del pueblo o no hace nada en beneficio de nadie? Nada más llegan a cobrar, digo, a pasar el tiempo ahí. Entonces, ya no se puede eso. Por eso, es importante la austeridad que no haya, como siempre lo decimos, un gobierno rico con pueblo pobre, que le podamos entregar a la gente casi todo lo que ingresa, que se les devuelva. Por eso siempre digo que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Nosotros somos gobiernos, somos un gobierno que le da al pueblo lo que le corresponde al pueblo, no es una dádiva, es un derecho. Claro, la función nuestra es decir a ver quién lo necesita más o dónde se orienta mejor el presupuesto, que eso también es importante. Los motores para el desarrollo, la inversión social, la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera, cómo se articulan, porque son importantísimas, son como cuatro motores para el desarrollo. en el caso del modelo neoliberal, ya se habían olvidado de la inversión pública y es importantísimo, y se habían olvidado también de la inversión social. de la inversión pública. Entonces, toda la apuesta era a inversión privada e inversión extranjera, y las dos son importantes, pero no suficientes. si vemos, por ejemplo, nosotros cómo logramos equilibrar la falta de atención que había en el sureste por décadas, cómo se logró. Bueno, en general con los programas de bienestar. Ayudó mucho también, y eso hay que reconocérselo a nuestros paisanos migrantes, las remesas. de la inversión pública, el que estén todavía 100 mil obreros trabajando en el Tren Maya, porque estuvieron cinco años trabajando 40 mil obreros en la refinería de Dos Bocas. Imagínense lo que significa de pago de nómina y cómo se reactiva toda la economía regional, cómo se ayuda el comercio, la hotelería, las fondas, restaurantes. Hay muchísimas anécdotas. Cuando se está construyendo el tramo del Tren Maya de Campeche a Escárcega, hay un pueblo que se llama Felipe Carrillo de Puerto, como hay muchos en el sureste que llevan ese nombre, ese gran dirigente, Felipe Carrillo de Puerto. Y casi todas las casas, las señoras le hacían las comidas a los trabajadores, ingenieros a los que trabajaban, y también les rentaban una parte de sus casas, cuartos para… Y lo que planteaban es, bueno, ya van a terminar y ahora, no, pues ahora ahí hay una estación del tren y otras actividades. Esto está en Campeche, hay proyectos para Campeche que se había quedado rezagado el estado de Campeche. Una gran injusticia el caso de Campeche, porque cuando menos por dos décadas, por 20 años, Campeche produjo el 80 por ciento de todo el petróleo del país. El campo Cantarell es de los yacimientos o era de los yacimientos más grandes del mundo. Se extraían más de dos millones de barriles diarios de Cantarell y se lo acabaron. Pero mientras estuvo todo ese auge, no se preocuparon en impulsar otras actividades productivas. Y ahora que declinó Cantarell, pues Campeche carece de las necesidades básicas, su pueblo, ahora nosotros estamos ayudando. Pero terminando el Tren Maya, ya la presidenta tiene un plan de impulso a la actividad agropecuaria para Campeche. La gobernadora Alayda Sanzores lo está promoviendo y otras actividades, pero el que gobierna tiene que estar siempre pendiente de la gente, del bienestar de la gente. Si hay trabajo, si la gente tiene ocupación, tiene ingresos, hay paz, hay tranquilidad, esa es la base de todo. Entonces, sí vamos a seguir con esto.